La granja es un negocio. La granja es un padre de una familia actual dispuesta a luchar contra el gobierno para mantener su hogar, su familia y su tierra. Vuestro padre y yo tenemos algunos problemas que han surgido de repente. Algo imprevisto. ¿Quieres decir que debo cancelar su crédito? Tenemos que sacar todo lo que podamos antes de que se arruine. Ellos aman la tierra, su oficio, su modo de vida y no quieren perderlo. Casi me muero una vez. ¿No os lo he contado nunca? Fue la primera vez que vi a vuestra madre. Me caí de la silla. Tuvieron que llamar a una ambulancia. Para los burócratas era una cuestión de números. Estás en una lista. No he estado en una lista en toda mi vida. No vamos a vender la tierra. No nos pueden obligar a hacerlo, ¿verdad, Gil? Esta tierra ha sido de mi familia desde hace más de 100 años. Solo quieren el dinero. Sabían luchar contra el temporal y contra las malas cosechas, pero no contaban con tener que hacerlo contra el Estado. No iba a ser tan fácil acabar con ellos. Estaban preparados para resistir hasta el final, porque en su país la tierra es la vida y estaban luchando por su vida. Bien, vamos a comenzar las subastas. No tenéis derecho a echar a esta gente. ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! Tiene que darse cuenta de que la ejecución de una hipoteca por el gobierno es una acción legal. Puede llevarse todas nuestras máquinas, pero cuando intente echarnos de nuestra tierra va a tener que venir con algo más que un trozo de papel, porque esta tierra es nuestra. ¡Vamos a quedarnos aquí! Country. La tierra era subida y estaban luchando.